Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua Que mata tu sed El castillo La torre Yo soy La espada Que guarda El caudal Tú el aire Que respiro yo Y la luz De la luna En el mar La garganta Que ansio mojar Que temo Guarda amor Y cuáles deseos Me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro va a estar Con mirar No, tú yo será Que tú yo será Tu el aire Que ansio mojar Que ansio mojar Que temo Ahogar de amor Y cuáles deseos Me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro va a estar Con mirar Y cuáles deseos Y cuáles deseos Mi tesoro va a estar Y cuáles deseos Y cuáles deseos Teoro